La aldea del Rocío se prepara para la acogida de un mayor número de visitantes este fin de semana de Nochevieja. El dispositivo extraordinario de seguridad implantado desde el 22 de diciembre continúa esta semana hasta el 6 de enero. Los equipos de seguridad trabajan para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes aumentando las medidas preventivas. El dispositivo de seguridad implantado por la policía de forma coordinada con la Guardia Civil haciendo controles de alcoholemia en el interior de Rocío, controles de todo tipo pues para garantizar una mayor seguridad a todas las personas que vienen a la aldea. El despliegue de servicios realizado es acorde al número de visitantes que se espera sea entre un 5 y un 10 por ciento más que el año pasado. El dispositivo incluye también un aumento de los servicios de recogida de residuos y servicios sanitarios extraordinarios con lo que del 30 de diciembre al 2 de enero el centro médico estará abierto de manera ininterrumpida. La concejala del Rocío ha querido aprovechar para pedir responsabilidad además en relación al sonido y pide un uso racional sobre todo durante las fiestas de Nochevieja. Para que el sonido pues no vaya en el aumento que está yendo considerablemente todos los años y que intentemos molestar lo menos posible al resto de ciudadanos por tener una convivencia mejor para todos. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado un bando municipal donde se recogen todas las medidas extraordinarias adoptadas entre las que se incluye la iluminación de la esplanada de Santa Olalla y la restricción de estacionamiento en las calles Lince, Betalengua y Águila Imperial.